Entre más aves más fácil es Solucionar todo después Haz bien las cosas con interés Échale ganas más cada vez Si estudias bien destacadas Serás más listo que los demás Cuando algo tengas que recordar En tu memoria lo encontrarás Puedes ser piloto, petrolero, astronauta o rocambolero Puedes ser bombero, ingeniero, cocinero, músico de bar Puedes ser artista, convenciente periodista Puedes ser banquero Pero lo que hagas no viene Para eso tienes que estudiar Haz tus tareas, disfrútalas Absorbe todo y luego más No pierdas tiempo en vacilar Eso es lo básico para triunfar No pares nunca de aprender Con tantas cosas que hay que saber Entre más aves más lograrás La vida es corta, no esperes más Puedes ser banquero, abogado, cirujano Puedes ser torero Puedes ser dentista, consejero, contador, gerente general Puedes ser minorista, arquitecto, estilista Puedes ser maestro Pero lo que hagas no viene Para eso tienes que estudiar Para eso tienes que estudiar Puedes ser maestro Puedes ser maestro No pierdas tiempo en vacilar Puedes ser monero Ingeniero, cocinero Puedes ser maestro Puedes ser artista, convenciente periodista Puedes ser maestro Pero lo que hagas no viene Para eso tienes que estudiar Pero lo que hagas no viene Para eso tienes que estudiar Pero lo que ha pasado es para eso que hay que morar